Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión destacaremos las celebraciones en Cuba por el primero de mayo, la solidaridad del pueblo cubano con la causa palestina y con los estudiantes estadounidenses que han sido reprimidos por expresar su desacuerdo con el genocidio israelí en la franja de Gaza y le contaremos sobre dos importantes eventos del sector del turismo que impulsan el destino Cuba. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Alrededor de cuatro millones de cubanos ratificaron este primero de mayo su respaldo al socialismo y la revolución durante multitudinarias concentraciones y desfiles celebrados por el Día de la República Internacional de los Trabajadores. Ante la presencia del líder de la revolución cubana Raúl Castro Ruz y del presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, los capitalinos manifestaron su rechazo al bloqueo impuesto por Estados Unidos que afecta la vida de más de 11 millones de cubanos desde hace seis décadas. En La Habana, unas 200.000 personas de cinco municipios y más de 100.000 amigos solidarios con Cuba se congregaron en la tribuna antiimperialista para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Ulises Gilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, señaló en el acto que esta jornada está dedicada a la heroicidad del pueblo cubano que concentra sus esfuerzos en la recuperación económica como la batalla fundamental. Consideró urgente en este escenario que los trabajadores maximicen el aprovechamiento de la jornada laboral e incrementar los renglones vinculados con las exportaciones y producción de alimentos. El líder sindicalista convocó a trabajar por consolidar la empresa estatal socialista y de este modo asegurar el crecimiento de la oferta de bienes y servicios que favorezca la reducción de precios. En plazas y calles de todo el país, los trabajadores alzaron su enérgica condena a los bombardeos indiscriminados ejecutados por Israel que han cegado la vida de decenas de miles de palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Las cámaras y micrófonos de Cubavisión Internacional estuvieron en la tribuna antiimperialista José Martí de La Habana. Allí, la periodista Rosa Amaro fue testigo de esta jornada de festejos por el primero de mayo. Veamos el reporte. Cuba se lo merece y es que somos, aunque se hemos bloqueado, somos un país socialista y donde veremos a hacer aquí una tribuna para que desde allá de los muy lejos nos vean que estamos triunfando por un sí por Cuba y viva la revolución. Ese es el evento más importante y yo no puedo hablar mucho porque voy a llorar, pero eso es, no hay, no hay igual, es una fiesta del trabajador y tiene que ser exaltado en todo el mundo. Querían vivir esta experiencia de día de júbilo para los trabajadores de todo el mundo. ¿Por qué viniste acá con papá y mamá? Además de que mi nombre es Daniela Alejandro y además que es mi primera vez aquí, me gustaría conocer más del primero de mayo, ya porque es el Día de los Trabajadores y es una gran experiencia para mí y mi hermano. ¿Y por qué viniste? Vine porque me gusta el Día de los Trabajadores y es la primera vez que vengo a un lugar tan lindo y tan hermoso que se celebra en el malecón. Él mismo quería venir, él veía en el televisor que era el primero de mayo y veía actividad, veía cosas alegres y entonces, papá, yo quiero ir, yo quiero ir. Y ahí lo traje con su mamá, estamos aquí los tres por el trabajo, nosotros somos del Grupo Azucarero Cuba, trabajamos en el antiguo Ministerio de la Azúcar y estamos aquí con todos los compañeros del trabajo, la familia, cada cual vino con su familia, estamos aquí disfrutando. Trabajé durante un tiempo en la Fuerza Armada y cumplí misión internacionalista, participé en la lucha contra bandidos, trabajé en la Universidad de La Habana como profesor también y en otro trabajo aquí en la ciudad. Hasta que llegué el momento de dejar el trabajo, pero sigo en la lucha y estoy aquí como el primero, porque yo, nosotros, él y yo, somos combatientes de la Asociación de Combatientes y tenemos juventud acumulada para luchar durante el tiempo que sea necesario. ¿Y usted, por qué viene acá hoy? Yo, yo estoy aquí porque firme, como dijo Raúl, con el pie en los estribos, ¿me entiendes? Dispuesto a darlo todo por nuestra revolución. No, venimos de Brasil hace una semana, pero yo ya estuve acá otras veces y ahora trajo mi mujer, estamos con amigos, en la casa de Don Luis. Es lindo estar acá en ese día muy especial para todos los trabajadores. Me parece que no hay lugar mejor para estar en cualquier parte del mundo. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió el pasado lunes a Ernesto Samper, expresidente de Colombia, a quien reiteró el apoyo irrestricto de Cuba a la paz en esa nación. Como un placer calificó el jefe de Estado su nuevo encuentro con el destacado político, de quien reconoció los esfuerzos que hace en favor de la integración de América Latina y el Caribe. Samper llegó a Cuba el pasado fin de semana para participar en el Segundo Congreso Internacional sobre los Desequilibrios del Mundo, las urgencias de paz y desarrollo y la necesidad de un nuevo orden económico internacional. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, desde su cuenta en la red social X, expresó su condena a las represalias tomadas contra los estudiantes universitarios estadounidenses que manifestaron su apoyo a Palestina. Toda nuestra solidaridad con los estudiantes en Estados Unidos, que se han puesto del lado de la justicia, han salido a respaldar la causa del pueblo palestino y son brutalmente reprimidos en sus propios campus universitarios, expresó el mandatario. Cuba acogió la segunda edición del Congreso Internacional sobre la necesidad de un nuevo orden económico internacional. Espacio para construir una agenda común entre todos los países del sur. El encuentro en La Habana coincidió con el aniversario 50 de la adopción de la Declaración y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de mayo de 1974. El encuentro se convirtió en escenario pertinente para discutir cómo lograr una economía que funcione y construir una articulación que permita que en el futuro las crisis protejan primero a los más pobres. Según declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores en marzo del 2024, la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales, ESEA, o IPF de la República Argentina, comunicó a la aerolínea cubana de aviación su negativa a continuar suministrando combustible a sus aeronaves, en aplicación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Como resultado, cubana de aviación se ha visto obligada a suspender los vuelos regulares entre Cuba y Argentina, que se habían mantenido durante 39 años. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba condena el injusto bloqueo que Estados Unidos ejerce contra la isla y las repercusiones extraterritoriales que han tenido estas medidas. La edición 69 de la Comisión Regional de las Américas de las Naciones Unidas o no turismo se efectuó esta semana en Varadero el polo turístico y una de las playas más famosas del continente. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, afirmó en la apertura de la reunión ante representantes de 24 países y 14 ministros de turismo de la región que el bloqueo de Estados Unidos ha afectado principalmente al sector. En el Consejo Nacional de Innovación de la República de Cuba se expuso el resultado de una investigación titulada gestión del turismo local sostenible como contribución al desarrollo territorial, donde el municipio pone al turismo en el centro de su estrategia de desarrollo. El turismo es uno de los sectores más impactados con estas políticas, es de vital importancia para nuestro país, es una fuente de ingresos en divisa y de nuevos empleos que aporta el desarrollo económico y social. Al cierre del pasado año se alcanzó una ligera recuperación, pero todavía distante de los niveles de turistas antes del impacto de la pandemia de la COVID-19. El aumento de la conectividad aérea en América Latina y el Caribe, así como el reconocimiento de la complementariedad entre distintos, fueron temas analizados durante la edición 69 de la Comisión Regional de ONU Turismo para las Américas. El evento en el que participó el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz devino espacio de apoyo internacional a Cuba en el contexto de la gradual recuperación del turismo en el país. Ministros de Turismo de 14 países de América Latina y el Caribe y representantes del sector de 24 naciones de la región participaron en la edición 69 de la Comisión de la ONU Turismo para las Américas. El secretario general de la organización, Surab Pololikashvili, pondró los atributos de Cuba como destino y ratificó el apoyo a nuestro país ante la guerra económica a la que se ve sometido por los Estados Unidos. En Cuba el turismo es mucho más que arquitectura colonial y hermosas playas. Aquí el turismo es un pilar económico clave y una fuente de empleo para muchos cubanos. Todos los años nuestro Departamento Regional para Américas presenta aportaciones para la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas denominada necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Por su parte el titular de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, subrayó la vocación integracionista de nuestro país compartida por muchas naciones de la región. No se va donde no se puede llegar. Mientras más conectividad tengamos, más turistas vamos a tener. Ha habido anuncios importantes de Avianca por vuelos a Cuba y ustedes saben que se están activando muchos nuevos vuelos a Cuba. Es un trabajo muy importante que está haciendo el Ministerio de Turismo y que está realizándose con todo nuestro respaldo. Por intercambio de experiencias, por intercambio de buenas prácticas, por llegar a consensos en temas legales referentes al turismo, por generar interconectividad entre nosotros. Nosotros somos un destino distante y es necesario que nos unamos para poder promocionarnos de manera conjunta. Por ejemplo, Perú y Cuba son destinos complementarios. Tenemos un tipo de turismo diferente y así ocurre con muchísimos países de las Américas. Las relaciones entre Panamá y Cuba siempre han estado desde hace muchos años atrás. Sin embargo, pienso que podemos generar un multidestino, porque lo que no tiene Cuba lo tiene Panamá y lo que no tiene Panamá lo tiene Cuba. Y hacemos un muy buen complemento. La presente reunión de la Comisión Regional de ONU Turismo para las Américas constituyó la antesala de FitCuba, el más importante espacio comercial del sector en nuestro país, que en su edición 42 se consagra a América Latina y el Caribe. La edición 42 de la Feria Internacional de Turismo FitCuba 2024 tiene por escenario un lugar muy especial en la porción centro-norte de este país, Jardines del Rey. Por su relevancia en el impulso de la pluralidad y calidad en las ofertas de productos y servicios, le dedicamos hoy nuestro comentario gráfico que nos llega como siempre por nuestro colaborador Adán Iglesias. El evento que concluye este domingo se realiza en el paradisiaco Jardines del Rey, mostrando el esplendor del conjunto de Cayos que lo conforman, Cayo Coco, Cayo Guillermo y Cayo Paredón respectivamente. La Feria de Turismo ha logrado posicionarse como el principal evento de carácter profesional de la industria turística cubana, convirtiéndose en espacio ideal para el contacto entre especialistas, directivos y empresas turísticas con presencia en Cuba. Ha permitido transar estrategias políticas y acciones en el mercado turístico, familiarizarse con destinos y productos cubanos. Jardines del Rey constituye hoy uno de los polos de recreo más atractivos de Cuba, sobre todo para canadienses, británicos y argentinos, debido a sus características naturales y el desarrollo de una infraestructura y servicios adecuados a los reclamos del mercado recreativo mundial. Desde allí, nuestra colega Valia Marquinez Sam nos cuenta incidencias de FICUBA 2024. Así es, colega. FICUBA 2024 sigue su curso en Jardines del Rey, un destino impulsado por el comandante en jefe Fidel Castro Cruz y que hoy ocupa el cuarto lugar de todo el país, como lo destacara en la inauguración de este evento Juan Carlos García Granda, titular del sector. Escuchemos. Este archipiélago comprende los callos de Coco, Guillermo y Paredón. Este último en Franco Desarrollo, hoy ya cuenta con 1.867 habitaciones. Un callo en vías de convertirse en un destino de alto estándar. Juan Carlos García Granda también informó sobre la próxima implementación en Cuba de un sistema de visado electrónico que permitirá mayor posicionamiento a nivel internacional. El cual se instrumentará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba e Inmigración y Extranjería a partir del 6 de mayo. De forma gradual, dando prioridad a nuestros principales mercados emisores, con el visado electrónico, los turoperadores y usuarios finales podrán gestionar su solicitud de manera sencilla desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Tengo el privilegio de anunciar la adhesión de la República de Cuba al Código Internacional de Protección de los Turistas en correspondencia con el turismo de paz, salud y seguridad que promovemos como destino. Por su parte, el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, destacó la importancia de este evento que permite trazar estrategias, hacer negocios conjuntos y, sobre todo, dar a conocer el destino Cuba. También, el jefe de gobierno compartió la noticia de que nuevamente se hizo efectiva la justicia en favor de Cuba. Esta vez fue la victoria definitiva en el pleito contra la cadena hotelera Meliá, el grupo de turismo Gaviota y el Estado cubano en Mallorca, España. Escuchemos. Ganamos definitivamente el pleito contra Meliá, Gaviota y el Estado cubano en Mallorca, España. La Audiencia Provincial de Baleares ha notificado hoy el auto que deniega el curso presentado por la Compañía Central Santa Lucía, que como recordará usted, era una especie de Hells Bortum en España contra los hoteles Río de Mares y Río de Lunas en Holguín. No cabe espacio a la apelación. Ganamos definitivamente. Felicidades de mañana. Una buena noticia en medio de la hostil política estadounidense que impide a turistas de ese país puedan visitar Cuba, siendo el principal mercado emisor del turismo hacia el Caribe, así como la reciente cancelación de unas 300.000 visas electrónicas a ciudadanos europeos que habían visitado antes Cuba. Y recientemente la empresa argentina que suministra combustibles a las aeronaves de cubana de aviación comunicó su negativa a continuar suministrando nuestros aviones en aplicación extraterritorial del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. A mí me ha sorprendido, de hecho, muchísimo, porque a veces la imagen de Cuba es totalmente tergiversada, me llevo la mejor impresión de un país seguro, de un país hospitalario, de un país donde se puede disfrutar de todo un poco. Y realmente el cubano es buena gente y siempre ha soportado la bota del imperio arriba que no lo deja crecer, o sea, porque a veces te hablan de la escasez y de las cosas que pasan en Cuba, pero acuérdate que de todos los países americanos que también hay pobreza, que también hay miseria, porque en Cuba ves pobreza pero no ves miseria, de todos los países americanos ninguno está bloqueado por el imperio. Mira, que yo he nacido en Montreal, Canadá, he pasado toda mi vida ahí y toda mi vida siempre escuchaba a todo el mundo decir que iban a Cuba, porque los canadienses les encanta ir a Cuba y no sé por qué nunca resultó que vine aquí a Cuba y ahora comprendo por qué les gusta tanto Cuba y en Canadá así las personas a todos los años tienen una vacación al año de dos semanas y vienen a Cuba, ya todos los años, todos los años, yo no comprendía, pero ahora comprendo. Una vez Cuba, siempre Cuba. Valia Marquinezán para resumen semanal. El Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y el Antimperialismo sesionó desde este martes y hasta el 2 de mayo en La Habana y Artemisa. Organizado por la Central de Trabajadores de Cuba, los sindicatos nacionales y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la cita inició con recorridos por 12 colectivos laborales de ambos territorios que tienen un alto impacto en el desarrollo del país. Entre los temas del intercambio fueron la situación que vive el mundo, la crisis multidimensional del imperialismo y las políticas neoliberales que sitúan al mercado por encima de la vida de los seres humanos. Sabemos que está en ti no rendirte ante los obstáculos de la vida, escribió el mandatario cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez en su cuenta en la red social X al expresar su solidaridad al expresidente uruguayo José Pepe Mujica, quien anunció que le fue diagnosticado un tumor en el esófago. Líderes políticos latinoamericanos y el Grupo de Puebla también expresaron su solidaridad este 29 de abril al expresidente uruguayo. Mujica llegó a la presidencia por la coalición de izquierda Frente Amplio en el año 2010. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, anunció que han transcurrido cuatro años desde el atentado a la embajada cubana en Washington, sin que el gobierno estadounidense declare el acto como terrorista. El canciller cubano señaló en su cuenta en la red social X que tampoco se condenó al realizador de los hechos y advirtió que la impunidad estimula el crimen. El 30 de abril del año 2020, en horas de la madrugada, el ciudadano de origen cubano Alexander Calasso disparó cerca de 30 proyectiles de un fusil semiautomático contra la sede diplomática, poniendo en peligro la vida de los funcionarios y empleados. La cuarta edición de la Muestra Internacional de Cine Educativo, MICE, tendrá lugar del 6 al 12 de mayo del 2024. La MICE Cuba es una muestra de alcance internacional destinada a la población infantil y juvenil, así como al profesorado, a especialistas de los medios y público en general. Se exhibirán a lo largo de todo el país películas profesionales de corte educativo y audiovisuales realizados por niños, niñas y adolescentes en entornos de aprendizaje. La presente edición estará dedicada al 50 aniversario de los dos primeros cortos animados del emblemático personaje cubano Elpidio Valdés. Y volvemos a uno de los temas de esta semana. En el Día Internacional de los Trabajadores, los cubanos demandaron también el cese del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos y la exclusión de la isla de la ilegal lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. En la tribuna antiimperialista de La Habana, más de 200.000 personas se congregaron para celebrar el Día del Proletariado Mundial. El pueblo habanero hizo suya la histórica tribuna antiimperialista para celebrar junto a toda Cuba el Día Internacional de los Trabajadores este primero de mayo. A pesar de las dificultades y los desafíos, los capitalinos demostraron su compromiso con los ideales de la revolución y su apoyo al gobierno en la construcción de una sociedad socialista que refleja el espíritu de resistencia y lucha del pueblo cubano. Feliz y contenta de estar participando una vez más en este primero de mayo. Gracias a la revolución, al partido y a Fidel, seguimos en combate hasta la victoria siempre. Venimos a defender que estamos dispuestos a seguir adelante con los ideales que siempre, con los que hemos crecido. Me siento orgullosa de ser trabajadora, de ser cubana, de vivir en este país y de representar a mi pueblo, a mi sector y de inculcarle a mis hijos esos valores revolucionarios desde un principio. Las iniciativas fueron diversas. La creatividad que caracteriza a los cubanos se puso de manifiesto una vez más cuando existe una gran ofensiva ideológica y una crisis global que impacta en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Más de 1.200 amigos de Cuba de 58 naciones y 220 organizaciones acompañaron este primero de mayo al pueblo. Es mi primera vez en Cuba. Vine con un fotógrafo para aprender a tomar fotografías y conocer y aprender sobre la belleza del pueblo de Cuba. Y hemos sido recibidos con tanta calidez y tanta amabilidad teniendo en consideración la forma en que nuestro país ha impuesto un embargo a su país. Es muy sorprendente la amabilidad que cada persona ha demostrado conmigo en los pocos días que llevo aquí. Estoy muy agradecida y por eso llevaré ese mensaje a mis amigos en Estados Unidos. El desfile del primero de mayo en Cuba no pierde su esencia. Es un recordatorio de la importancia de la solidaridad y la unidad en la lucha por un mundo más justo y equitativo. Cristian Rojas, Cubovisión Internacional. La edición 31 de las Romerías de mayo se realiza como es costumbre del 3 al 8 de este mes y está dedicada al aniversario 30 de esta importante cita y a los 65 años de creados la Casa de las Américas y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos ICAIC. El Festival Mundial de Juventudes Artísticas organizado por la Asociación Hermano Saís AHS en Holguín junto al sistema de instituciones y la Dirección Provincial de Cultura efectúa conciertos, eventos teóricos, espacios de artes plásticas y escénicas, presentaciones de libros y homenajes. Estas romerías de mayo abarcan numerosos espacios de la ciudad con más de 15 eventos y varias plazas para la promoción del arte joven de vanguardia. Para más detalles siga con la cobertura de esta cita que realiza Cubovisión Internacional. Nosotros ya nos despedimos, les espero la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!